Que Dios los añada bendición esta tarde ya Quiero irle ilvanando un poquitito ya que estamos sumergidos todos en esta atmósfera tan hermosa de Dios Lo que tenemos que saber y no se nos va a olvidar hermano todo este día Ahora que cantábamos ahí ese himno tan bonito como me llegó a mi corazón de bueno es Dios Dios es bueno hermano y a pesar de algunas cosas que vivimos yo sé que Dios es bueno Por eso me gusta ese himno de bueno es Dios y nos trajo este domingo planificando un reinicio en este octavo mes Un reinicio que vimos a un José y eso va a marcar mi vida hermano todo Seguramente cada, cada culto tiene algo especial esperamos que siempre cada culto tenga algo especial Cuántos decimos amén porque cuando es una primera vez eso pega lindo hermano La segunda vez ahí vamos a tercera vez ya lo conocemos por eso la primera vez es algo tan hermoso Y José pasó todas esas situaciones se reúne con sus hermanos y les dice perdonémonos Porque Dios me envió para preservarles la vida eso es algo que Dios nos ha dejado hoy El reinicio de toda la tarea de él era que él tenía una unción que iba a venir tanta abundancia Y que él iba a preservar la vida de sus hermanos se recuerda como vimos también a Moisés Que tenía que poner su reloj porque cuando él salió hermano pensó que lo rechazaron sus propios hermanos Y ya no pudo desarrollar pero luego Dios le dice es tu tiempo ahora reinicia Vimos a José que por falta de peso no logró que su liderazgo porque el líder es alguien que lo sigue Cuando él dijo hermano que lo siguieran Dios mío nadie lo siguió pero luego el Moisés pone sus manos sobre él Y tiene un respaldo tremendo en siete años toma otra vez siete miren siete años Toma toda la tierra de abundancia y se tardó dicen los entendidos 25 en repartirla Eso es lo primero que vimos hermano esta mañana pero aquí hay otro hombre que va a desarrollar un reinicio Reinicio por ejemplo yo diría que Jonás no tuvo reinicio porque él no había nunca comenzado A él lo llamaron para que iniciara pero yo quiero llevarlo a usted a este pasaje que leímos ahorita aquí Que dice entonces David mire qué cosa se enojó pero si usted pone sus ojitos y leemos despacio Dice porque el Señor había hermano esta versión dice estallado en ira Hermano Dios es amor cuando decimos amén pero también el fuego consumidor Dios hermano disciplina al que ama pero azota al que toma por hijo Y vi que aquí Dios estalló hermano y vi que aquí Dios estalló hermano mire ni siquiera se enojó No estalló en ira y entonces contra aquel hombre llamado Usa Y entonces hermano pareciera que un rayo lo destruyó como que esa cajita del arca del pacto Algo tenía porque figúrese usted que cuando uno uno ve este pasaje de la escritura Era hermano una un desfile era un culto como como el que tenemos nosotros aquí Y David lo que él quería era trasladar el arca de la presencia Y parte del cometido de David era decir esto me lo quiero llevar allá a la ciudad de Jerusalén Esto no quiero que esté aquí esto lo quiero allá donde yo vivo Esto me lo quiero llevar yo allá donde estoy me lo quiero llevar a la casa Y dice que de pronto ponen el arca del pacto ya el hermano el ese tabernáculo de Moisés Donde vivía estaba abandonado allá en un lugar que se llamaba Silo ahí se quedó Es decir que era como una iglesia donde había de todo menos la presencia del Señor Que esa estaba tipificada en el arca ese tabernáculo quedó olvidado allá Y sólo el arca la venían moviendo hermano de un lugar a otro Es decir que había mucha ignorancia de cómo manejar las cosas divinas De eso tal vez hablamos un ratito esta mañana pero entonces aquel hombre que era el dulce cantor de Israel Hermano yo creo que si alguien Dios oía cantar siempre tenía que haber sido hermano David David cantaba de su cama él donde podía hermano adoraba al Señor con cánticos Él es el que hizo esos salmos que usted y yo cantamos Y entonces él define llevar el arca y dice me la voy a llevar hace una carreta Pone unos bueyes usted conoce la historia pero quiero ir por otro punto Esta este tiempo que vamos a tener ahorita en esta hora Y figúrese usted que van en el camino llevan el arca en la presencia Unos bueyes la van llevando van unos sacerdotes Van instrumentos musicales van cantando van danzando Era un desfile hermano tremendo una una procesión festiva Iban todos felices hermano cuánto tiempo habrá avanzado el desfile no sé Pero era un desfile sacerdotal era un desfile alabántico Llevar la presencia de Dios con gozo yo iba vine dije voy a entrar a predicar Pero cuando hice ese canto tan lindo de bueno es Dios bueno es Dios Dije cantalo otra vez y me quiero me quiero disfrutar eso quiero gozarlo quiero cantarlo Porque el Señor el hábitat de Dios cuando queremos que Dios esté claro La oración el ayuno es lindo pero la Biblia dice que Dios habita en medio Se recuerda de que de las alabanzas de su pueblo Entonces por eso hermano la alabanza es algo que hay que cuidar La alabanza al Señor no es un entretenimiento en lo que el pastor llega o agarra fuerza el pastor O vamos a amenizar el culto una hora para que todos nos pongamos contentos No es eso hermano no es eso yo recuerdo que cuando vine hermano hace que ya 22 años Y teníamos el discipulado en la casa salí de mi trabajo secular nos juntábamos Llegábamos hermano y empezábamos a Dios buenas hermanos Dios los bendiga Ya estamos todos y la multitud estaba ahí éramos seis personas estaba lleno eso Yo tenía mi pizarra y Dios los bendiga bueno vamos a hablar de Oramos que Dios los bendiga y nos íbamos no había alabanza no había alabanza No, no teníamos con qué cantar su pastora nunca había cantado allá Esos son otros líos va porque yo disipulaba iba con obreros Ya había que cuidar a los niños y ella pues hacía su labor ahí de madre Pero lo que le quiero decir es que recuerdo aquel primer día Donde tuvimos ya alabanza hermano yo lloraba pero, pero decía que lindo Es un culto con alabanza y el especialista en toda la escritura Hay muchos que hacen bien alabanza pero el maestro para las naciones Del alabanza de David hay un pasaje en los profetas mayores que dice Hermano que David es el maestro entonces si David tenía algo hermano Que Dios le gustaba era su alabanza era si David tenía una fortaleza Esa es la palabra que quiero ir metiéndome en el punto si David sabía hacer algo bien Era la alabanza hermano fíjense que a mí me llaman y me dicen todavía Pastor yo pues mido el espíritu algunos me llaman solo para molestar Y ni les contesto hermano ahí palabras necias oídos sordos Verá me dicen tonteras y ni les contesto pero me dijo uno pastor mire No quiero molestarlo yo la verdad solo quiero saber me dijo Usted viene de allá de Elime en Guatemala yo sé que usted empezó a desarrollar Y yo sé que usted oía al doctor Ríos y lo que yo no entiendo es Si usted comenzó ahí por qué hacen ahora esto de banderas y que de danza Y por qué se ponen de acuerdo tres para allá y dos para allá Y si usted no aprendió eso yo le dije a mí me enseñó eso el doctor Ríos A mí me enseñó eso mi primer pastor era la restauración del tabernáculo de David Que aparece hermano en el Antiguo Testamento y aparece en el Nuevo En el Libro de los Hechos capítulo 15 Si pero, pero eso no entonces yo le dije en aquellos días Que usted tal vez compartió conmigo en algún lugar Lo que hermano rompió todos los formatos Es que un hermano que tengo ganas de invitarlo aquí Que se llama Fernel Monroy Verá que si lo conoce usted verdad Fíjese que lindo que bueno que usted le tenga cariño Verá como le tengo cariño yo también a Fernel Démosle palmas fuertes al Señor a él sea la gloria Porque mire Fernel es un hombre que fue el que comenzó con muchas de estas cosas Porque él sacó un himno que se llama remoliniando Pero ahorita hermanos hasta usted se echa su pasecito y nos vamos para allá Pero en aquel día causó una de líos Y uno de los problemas que cuando yo vine hace 22 años Perdóneme aquí a Honduras era prohibido, prohibido En las iglesias prohibido Y entonces se tenía que demostrar que en segunda de Samuel capítulo 6 Creo que verso 14 dice que David danzaba con toda su fuerza Y la palabra ahí era carar que él remoliniaba delante del Señor En una de las palabras es que él brincaba Daba una vuelta y caía de pie Mire la manera de danzar Y que cuando Mical sale le dice Mical Mira yo no veo que los sacerdotes levíticos lo hagan Yo no sé dónde sacaste eso Estás haciendo el ridículo Y entonces le dice David mira Tú no tienes ojos espirituales Yo no estoy danzando delante de ti ni de tu papá que es el Rey Yo estoy danzando delante de mi Dios Y él cuando yo hago esto y yo danzo Y puedo dar vueltas mi Dios está feliz Entonces yo lo hago para el Señor Y entonces fíjense que yo le conté Le dije mire entonces esa danza Usted la conoce y sabe cuántos días trajo Cuando me decían de dónde sacan eso Y yo le dije mire en el original hebreo es carar Entonces la gente fue diciendo Si ahí está en la Biblia Y yo cuando encuentro una verdad Hermano me paro y me pueden tirar lo que quiera Pero yo digo si enójese Pero aquí dice que podemos hacer Entonces a la que me escribió O el que me escribió le digo Entonces usted está de acuerdo con la danza carar Si claro porque fue de David Entonces le dije hay diferentes Diferentes danzas de David No solo carar Ya vio una que se llama chagak Le dije que es, es como una marcha Y le dije mire aquí está en este salmo Y esta es la, la, la concordancia Para que usted la busque Ya se dio cuenta que hay una que se llama mejor Que, que es una danza como que fuera Corros ya la vio Si y ya vio una que es como brincar Como carneros Es solo brincar Y dije esa es la mía Porque esa si puedo Brincar no me va a quitar nada Entonces brincar como carneros Esa es la danza pasadas Y le empecé a decir Y entonces la fui preparando Porque al final le tenía que dar una buena Y le dije ya leyó que hay una danza Que se llama mejorá Que es danzar como engranajes sincronizados Como una máquina todos al mismo tiempo Y ya no me contestó el correo Porque eso es lo que ella dice No, no puede ser O él dice eso no puede ser Yo le dije el tabernáculo de David Yo solo he encontrado seis danzas Si alguien encuentra otra danza Que sea de David Hermano le vamos a meter a eso Ahora porque le hago esta introducción Porque si alguien sabía De alabanza De danza De adoración De sacerdocio Era David Y entonces dijo me llevo el arca Y ahí van hermano en el arca De pronto los bueyes tropiezan Y entonces el arca se iba a caer Y entonces un hombre llamado Usa Metió sus manos Y entonces ahí está el verso Ahí usted lo está leyendo en el 6, 8 y 6, 9 Dios estalló en ira Hermano Yo le hubiera dicho Señor Pero si se iba a caer Imagínese que el arca se vaya Hermano a caer Y usted la agarra Y desde el cielo un rayo Vulverizado Usa Hermano se imagina Hubo muerte en el desfile Hubo muerte Hermano Donde tenía que haber Habido vida y gozo Se imagina el trastorno Todo se le han de haber quedado Viendo a David Y ahora Dios estalló en ira Hay algo que estamos haciendo mal Dios no está contento Mire que cosa Entonces Que Dios haya estallado en ira Me llamó la atención Y la fortaleza Hermano Que tenía David La fuerza que tenía David Hermano Si algo Él sabía bien Era la alabanza La danza La adoración El sacerdocio Ahora Todo lo que le estoy tratando De decir es Porque yo estaba leyendo Y entonces Aquel lugar Donde Dios estalló en ira Se llamó Pérez Usa De ahí viene el apellido Pérez Porque Pérez es algo Que 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 revienta Algo que quiebra Algo que Que como Que fluya tanto Y se abre paso hermano Eso Eso es Si usted se llama Pérez Ese es el apellido Que usted tiene Que en el lado positivo Es que donde usted va Hermano Usted va a pasar Ahí nada lo va a detener Por eso dicen Que ese era el apellido De Adán y Eva Verá Porque por haber Pecado Pérez Serás Le dijeron Verá Bueno Eso ya sabe usted Las cosas Ahora Donde quiero llevarlo Es el punto Cuando yo leía Señor Pérez Usa Y entonces busqué La palabra Usa Que así se llamaba El que Cuando Dios Estalló en ira Hermano Irrumpió Dios Y mató A Usa Usa Significa Fuerza Significa Fortaleza Y Pérez Significa Quebrar Quebrantar Quebrantar Romper Ahora Cuando ya vemos Eso Que significa Pérez Usa Le rompieron La fuerza Le quebraron Le quebrantaron Su fortaleza Y entonces Y entonces Hermano Como estoy Hablando De reinicio Todo este domingo Me llamó La atención Eso Y aquí es donde Quiero entrar Este es el meollo De todo lo que Le quiero hablar No sé Ni cuánto tiempo Me voy a tardar No No quiero Hermano Ni mucho Ni poco Quiero decirle Lo que tengo En mi corazón Nada más Es que Ahí hubo Un quebrantamiento De la fortaleza Ahí lo que Significa Que Dios Se estalló En ira Y quebró La fuerza Entonces Me detuve Un ratito Le quebraron La fuerza A David Hermano Y eso Me lleva A pensar A mí Porque Hermano Si en algo Podía fallar David Era en otra Cosa Pero Su fortaleza Usted tiene Fortalezas Cuántos Tenemos Fortalezas Verdad que Tenemos cosas Que somos Buenos Hermano Para pedir Prestado Algunos Son buenos También para Eso Bueno Lo que Le quiero Decir Es En las Empresas Que no se Me duerma En las Empresas Por ejemplo Dicen Bueno Hacia Donde Vamos Y sabe Que Bueno Decían Ya no sé Si eso Existe Pero Pero Es bueno Que uno Lo pueda Usar Hagamos Un análisis De la Situación Dicen Ellos Los mercadólogos Y los Que planifican Hagamos Un Foda F-O-D-A Dicen Ellos Y la F es Cuáles Son mis Fortalezas Se Recuerda La O Que Oportunidades Tengo Donde Yo Voy A Desarrollarme La D Hay Que Medir Mis Debilidades Y la A Cuáles Son las Amenazas Entonces uno Uno va a ver Y claro A uno le importa Ver Hermano Todo Estas son mis Fortalezas Si Estas son mis Oportunidades Que bien Ya vi el lado Positivo Ahora voy a ver Lo que me hace Daño Quiero ver Mis debilidades Y quiero ver Lo que me puede Amenazar Afuera Ahora Ahora el punto Para mí Es Fortalezas Es donde Uno Hermano En donde Usted Fuerte Usted Que hace Bien Por ejemplo Si hay Aquí Algún Contador Ese Sabe Hacer Cuentas Hermano Ese Sabe Hacer Cuentas Si hay Aquí Un Financiero Ese Conoce El valor Del dinero En el Tiempo Si hay Aquí Un Doctor Ese Es Bueno Para Operar Hermano Medio Lo veo Usted De lado Y si Usted Necesita Operación No No, no, no Yo no sé A usted Lo voy a operar Son buenos Para operar Pero Esos Que son Expertos Entonces Uno Tiende Más A fallar En sus Debilidades Porque Usted Tiene Debilidades Ah No Tiene Debilidades No Se haga Y usted También Pastor Claro Todos Tenemos Debilidades Pero Que fallemos En las Debilidades Es Es Lo Yo No Tengo Yo Voy A ver Aquí Que Hago No 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 Lo Haga Usted Lo Va A romper Más Eso Que lo Haga Uno Que Sabe Ahora Lo Que me Estoy Esforzando Es Que a David Hermano Le Quebraron Su Fortaleza Mire Que Cosa Que A Uno Lo Quebrantan Por Sus Debilidades Pero Que Lo Quebrantan A Uno En Lo Que Uno fuerte Hermano Yo No Sé Si Usted Ha Experimentado Eso Pero De Pronto David En Aquel Desfile Él Era El Experto Hermano En Las Cosas De Alabanza En Las Cosas De Adoración Hermano Él Se Inició En Lo Del Sacerdocio Melquisedec Él Lo Menciona En Los Salmos Él Conocía Todo Esto Y En Su Fortaleza Viene Dios Se Está En Ira Y Le Rompe Hermano Su Para Que Para Que Es Bueno Para Algo Tendrá Que Ser Bueno Hay Unos Que Son Buenos Para Hacer Deporte Hermano Otros Son Buenos Para Ayunar Otros Son Buenos Para Desayunar Otros Son Buenos Hermanos Para Mire Hay Unas Hermanas Son Buenas Para Cocinar Hermano Mire Esa Mi Suegra Es Voy Aprovechar Que No Vino Es Buena Para Cocinar Hermano Ella Viene Aquí Me Tengo Que Cuidar Porque Todo Lo Que Hace Lo Hace Recto Hermano Y Ese Sabor Que Le Dio Y Un Día Me Quedé Ahí Controlándola No No Crea Que Dice Tres Milímetros Dos Onzas Agarra Un Poquito Una Parte Se Va La Olla Otra La Tira En El Suelo Pero Le Queda Bien La La Verdad Le Queda Fortaleza Entonces Dios Trata A este Hombre Y Lo Rompe En Su Fortaleza Hermano Creo Que Es En Primera De Samuel Creo Que 18 1 No Sé Pero Déjenme Llevarlo Aquí Entonces Mire Hay Reinicios Y La Mayoría A veces Es Porque Por Nuestras Debilidades Fallamos Pero Aquí A la Mitad Del Ayuno De Hoy A La Mitad Del Ayuno Me Quedó Este Este Personaje Porque A veces Estamos Reventados Como Decimos Aquí Pero En Nuestra Fortaleza En Las Debilidades Hermano Es Más Sencillo Verdad La Debilidad Es Más Sencillo Ahora Que Se Está Reponiendo La Pastora Que Se Vaya Mi Suegra Hermano Con Sus Amigas Las Escribientes Del Rey Verdad Por Allá Andan Por Allá Andan Ya Ya Me Yo tengo Hambre Entonces Me Toca Cocinar A mí Y Aunque Se Ríen En Mi Cara Mire Las Tres Hermanas De Aquí Por Favor Se Están Riendo En Mi Cara Ahí Las Mira Usted Por Favor Los De La Televisión Las Ponen Ahí Le Vamos A Poner Tres Días Más De Ayuno Y Oración Lo Que Le Quiero Decir Es Que De 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 Pueden Llegar Y Yo Puedo Llegar En La Noche Bueno Tengo Tengo Lista Ya La Cena Y Que Mi Sogra La Agarre Diga Dios Santo Esta Es La Comida De La Gran Tribulación Hermano Pero Samuel 18 No, no, no No me crea bien Si es el capítulo O el verso 1 O no Pero Fíjense que David En el capítulo Anterior Había vencido A Goliat Usted recordará En el capítulo 17 De primera De Samuel Había vencido A Goliat Y entonces Hermanos Se hizo nombre Se hizo fuerte Y le dijo Al Rey Quieres usar Mis cosas Para ir a la batalla Y él se la probó Y dijo No esta Esta ropa No me la voy a poner Y claro Yo he pensado Si este ya está Endemoniado Yo me quiero poner Su ropa Se imagina Que usted tiene frío Y estoy A la par suya Hermano Y tengo Un mi suetercito Que tiene un hoyo Por aquí Y otro por allá Y a la par mía Hay uno que tiene Un saco lindo Que le queda a usted De la talla Que es usted Hermano Pero está endemoniado Está endemoniado Hermano Y usted se le acerca Y aquí la baba Así Se le hace Y entonces usted Tiene frío Yo le digo Hermano Que prefiere Este sueter viejito Que tiene dos hoyos O quiere ese saco Que le queda bien a usted Que ropa agarra usted Agarra la mía Aunque esté con hoyos Porque no vaya a ser Que se poniendo Se está el saco Y también Entonces David Le dice Sabes que Sabes que Se probó Por sujeción El rey El rey le dijo Que se pusiera Su ropa Y le dice Rey Ya me la probé No puedo ni caminar Tú eres muy grande Muy fuerte Y yo muy débil Si haber dicho Usted está endemoniado Y fue Y vence Hermano A Goliat Pero en el capítulo 18 Si no recuerdo bien Tal vez usted me perdona Pero en el verso 1 Jonatán le dice Es 18 ¿Qué? 4 Jonatán le dice ¿Te quieres probar Mi ropa? Y entonces le dice Si probé mola Y esa si se la pone Pero en el verso 1 Del capítulo 18 ¿Qué es lo que dice? Dicen hermanos Que eran buenos amigos Dice Porque era una Mire le voy a hablar De las fuerzas de David ¿Qué dicen el 18 1 Julio? 18 1 Y aconteció Que cuando él Acabó de hablar Con Saúl El alma de Jonatán Quedó ligada Al alma de David Y Jonatán Lo amó Como a sí mismo Hermano Se hizo una amistad Tremenda Se ligaron hermano Por eso Él le recibió La ropa Él En el verso 4 A donde quiero llevarlo Mire, mire el punto Es que si algo Era bueno Hermano Una fortaleza De David ¿Sabe qué era? Su amistad hermano Su amistad ¿Usted tiene buenos amigos? Hermano Usted Usted mismo Es un buen amigo Cuando están hablando De un amigo suyo Usted también dice Si es un desgraciado Este ¿O no? O se dice Mire la verdad Mire a mí me ha Tocado hermano Nunca se me olvidó Una predica De mi padre El apóstol Sergio Él dijo Una En una Domingo Allá Se hace a ver Cuántos años En Guatemala En un punto Que Dios dice Habla por el mudo Por ahí dice En un lugar En la Biblia En Proverbios Creo que dice Habla por el mudo Yo nunca había entendido Eso Habla por el mudo Pero él Le cedí El ángulo Que le dio Es cuando Estén hablando De alguien Y él no esté Habla tú Por él Y entonces Eso se grabó En mi corazón Y he estado En unos lugares Donde están Hablando mal De alguien Hermano Y yo digo Dios Santo Entonces Si me quedo callado Por ahí dicen Que el que calla Otorga Y entonces Me he visto Hermano Ahí pero Digo yo Sudandito Y sacando fuerza Me ha tocado Defender y decirle Hermanos Eso les hizo Miran que a mí No me hace eso No pero Esa persona Vino aquí Y soberbia Y altiva Que raro Le dije Porque conmigo No conmigo Es una humildad A con vos Y por eso les digo Yo estoy hablando Por el mudo Por eso cuando vayan A hablar mal De alguien Hermano Y usted esté ahí Hable por el mudo Claro Claro Verdad porque Si realmente Es mudo El otro Si O sea El otro Ha hecho cosas Terribles Pero usted Mire para usted Si usted nunca Le ha hecho nada Usted diga No yo no tengo Nada que ver Entonces Este hombre Era un buen amigo Y entonces Note que todo el punto Que le quiero Tralar esta Hermano Esta tarde es Que Que terrible Que nuestras fortalezas Estén quebradas Hermano Que terrible Que para lo que Somos buenos Ahí estamos Quebrantados Porque le digo Eso Porque David Era un buen amigo Él sabe Hermano Él era Ahí en los salmos Habla que en el 55 Habla de De ser un buen amigo Ahí en los salmos Habla de cómo Levar una amistad Pero de pronto Él es quebrantado En una fortaleza Por qué Porque su amigo Urias Se recuerda Su valiente Su guerrero El que estaba A la par El que daba Su vida Por él Hermano Lo traiciona Por eso David empezó A ser quebrantado En sus fortalezas Y sabe Hermano Yo entiendo Que a veces La misma fortaleza Lo hace a uno Ser soberbio Porque como uno Sabe que para eso Es bueno Pero de pronto Dios Cuando ya no le damos La gloria a Él Y cuando usamos Cosas hermano Que no son Las que tenemos Que utilizar Dice que Dios Estalló en ira Y perezosa Cómo se llama Este mensaje Perezosa hermano No perezoso No, no Perezosa Porque eso significa Que nos Que alguien De los que están aquí O tal vez yo mismo Juntamente con usted Nos estamos Hermano Nos quebraron En nuestra fortaleza Si usted sabía Ser amigo Pero ahora Algo le sucedió Hermano Mire que cosa terrible Algo le sucedió Que ahora Está traicionando A un amigo Y no un conocido Allá de la escuela Que tenía años De no verlo A uno que estaba Con Él A uno que Que daba la vida Por Él A un hombre Llamado Urias Hermano Él lo traicionó David empezó A ser quebrantado En su fortaleza Ahí en 1 Samuel En el 18 13 Que es lo que dice La Biblia Ahí en el 18 13 A ver Julio Que dice ahí 1 Samuel Teníamos 18 1 Leímos el 4 Pero en el 18 13 Que es lo que dice Por tanto Saúl Lo alejó De su presencia Nombrándolo Comandante De mil hombres Y salía Y entraba Al frente De la tropa Ah ok Ok Solo una consulta Hermanos Se fue el aire Ah gracias Yo pensé Que estaba sudando Ya hermano Por los años Que a uno le toca Vivir verdad Bueno ahí nos auxilian Con el aire A ver que está pasando Que se va Y que viene Bueno Ahora A donde Ahorita que estaba En la mañanita Estaba leyendo Ese pasaje Mire Otra fortaleza De David Es que todo el punto Es que a veces Uno dice Si en mi debilidad Ahí siempre Estoy reventado Pero que a uno Esté reventado Que a uno Esté quebrado En su fortaleza En el verso 13 Dice que la gloria Que Dios le había dado Sabe que Que el liderazgo Que tenía Hermano David Era entraba Y salía Con el pueblo Ahí entraba Y salía Mire a cada batalla Que iba Hermano Él obtenía la victoria Entraba y salía Mire vamos A la batalla Ahí estaba David Desde temprano Vamos a salir A las seis Desde las cinco y media David era el primero Que llegaba Esa era su fortaleza El ir a las batallas Entrar y salir Con el pueblo Ay hermano Yo Dios santo Ahora un hermano Me consiguió Pastor Le gustó Moisés Si le dije yo Tengo la de David Me dijo hermano Ay Dios santo Así que Voy a empezar A ver otra teleserie David ahora hermano Dios mío Pastor ya son dos novelas Dos teleseries Bueno Son bíblicas Bueno así Me dijo el hermano Ahora voy con David Entonces porque hermano Lo que me llegó Es perezusa Eso me llegó Porque Hermano que tropecemos En lo que no sepamos Imagínese que Que ahorita que estaba De moda las olimpiadas Que digan Mire el que jugaba Badminton No va Pero le pagamos El viaje vaya usted O se sabe jugar Badminton Hermano No agarra una raqueta No sé si se la voy a tirar Al otro No vamos a poder hacer Nada Reventados ahí Porque no sabemos No somos expertos Pero David era experto En entrar y salir Con el pueblo David sabe que Batallas A él le gustaba La batalla En el libro de los hechos Dice que él iba confiado Porque él dice Y yo miraba No oía No dice yo sentía Yo miraba a Dios A la par mía Hermano Que no va a ir a la batalla Si Imagínese que usted Va Uno no es que sienta No, 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 no Mire yo estoy a veces Perdóneme que le cuente Estas mis intimidades A veces estoy leyendo Hermano Y siento la mano Aquí Dios Santo Como me he ido Acostumbrando Gracias Señor Que aquí estás Gracias mi Dios Aquí estás Pero la primera vez Que me pasó Dije yo Pero si agarras aquí Que será lo que tengo Aquí verá Pero dije estoy estudiando Estoy orando Estoy Estoy en mi habitación Cerrada aquí Y entonces He sentido hermano Que digo gloria al Señor Una, una Son fortalezas Que Dios le va dando a uno Pero, pero ahora Este hombre Por eso le digo Él iba a la batalla Porque decía voy Y yo veo No sé en qué texto Está en el libro De los hechos Yo veo a Dios A la par mía Veo al Señor A la par mía Esa era su fortaleza Diga conmigo fortaleza Pero de pronto Ahora hermano El texto no, no No sé dónde estará No sé si es Segundo de Samuel 11 o 10 Pero llegó el tiempo Era la batalla Y qué hizo hermano Entonces David Se quedó en la Hermano Se quedó en la casa En lo que sus amigos Peleando la batalla Hermano Él Ahí descansando Dice que se levantó En la tarde Dice no se quedó Estudiando hermano No Dice se levantó En la tarde Ah Antes se levantaba Temprano Era su fortaleza Su fortaleza Era levantarse Temprano Y ahora últimamente Algo le está pasando Se levanta tarde Estás Estás Perezosa Estás quebrado Ahora este hombre Mire David Iba a las batallas Y ahora no va Si tenía una fortaleza Es ir a la batalla Dios iba a estar con él Y ahora está Reventado En su fortaleza Es que el punto Para mí es ese Estar en las debilidades Es lo más normal Usted sabe que a eso Usted no le atina Hermano Me 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 subí una vez A un tractor Entre las tonteras Que hace uno hermano Según yo era como Primera Segunda No es otra historia Hermano Por cambiar su vía Yo la La cosa esa Que traen los Los tractores Y por ir para adelante Me iba para atrás Porque no sabía Porque esa no es Mi fortaleza Pero seguramente Que si Dios Me habló Hermano Pero pero muy directo A mi corazón Ayer es Perezosa Es estar Quebrantado Uno En su fortaleza Pregúntale Que está a la par suya ¿Cuáles son tus Fortalezas de vida? ¿Cuáles son tus Fortalezas? ¿Para qué eres Bueno tú? Entonces sabe Sabe Cuando está uno En perezosa Que para eso Que usted era bueno Ahora ni eso Hace bien Hermano Esto está Este perezosa Está como para Un viernes En la tarde En la noche Solo para parejas ¿Para qué eras Bueno tú hermano? De novio El besador Te decían hermano Me dio Ella miraba Tú le decías Y cuando volteaba Ya estabas tú aquí Listo para el beso Hermano La llamabas Por teléfono Si mi cielo ¿Qué me querías decir? Nada mi amor El besador Te decían a ti Eras bueno Para besar Ella solo se te quedaba Viendo a ti Y decía no No ahorita no mi amor No ahorita Ahorita es el momento Hermano Aquellos besos Que Se quedaba así Y ahora Si sigues bueno Para eso Pastor Eso Dios Se lo ha revelado Aquí está el bigotón A la par mía Ni lo veo Pero es la verdad Pastor Ahora me besa Solo para mis cumpleaños Y en la cabeza Pastor Ay Dios Para que eras bueno Es que Hermano Es reinicio No se pierda No se pierda eso Es reinicio Porque David Fracasó en ese desfile En su fortaleza Fue quebrado Pero como es reinicio Después hermano Dios nos va A devolver Para lo que éramos buenos Por eso Insisto en esto Debilidades Hermano Ahí están Pero Perezusa Es quebrantado Él era bueno Para ir a la batalla Y ahora no iba a la batalla Ahora ni se levantaba Para ir a la batalla Por eso le pregunto Ya le dijo el otro Para que es bueno Le preguntó a usted Para que eras bueno Para levantarme temprano Y ahora Vengo al culto Como a las 10 hermano Antes eras el primero En venir al culto Ahora por televisión Lo estás viendo Hermano Para que eras bueno Pero para que eras así Pero tremendo tú Que hasta te decían Hermanos Que usted Que tremendo Es usted para eso Y ahora no eres bueno Para eso Estás quebrantado ¿Sabe qué? Estalló la ira de Dios Y te quebró En tu fortaleza ¿Qué cosa esa? Ahora se quedó en la casa Y ahí empezó La debacle ¿Sabe qué? Era un hombre Que tenía temor de Dios Le ruego que me oiga Con oídos espirituales Con oídos espirituales Con oídos circuncidados ¿Sabe qué? Le dijo Dios Al rey David Le dijo ¿Sabes qué? Puedes elegir Entre todas las mujeres Que tienes en Israel La que tú quieras Puedes agarrar Oiga Pero No vas a agarrar Una mujer casada Su fortaleza hermano Mire David era enamorado Hermano De verdad David era muy enamorado Por eso es que Hasta el día de hoy Cantamos Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David ¿Verdad? David era enamorado Pero entonces No había problema Mire hubo una chava Que se llamaba Abigail ¿No se recuerda? Más o menos se recuerda ¿Quién era Abigail? Dicen que era una mujer Hermano De hermoso parecer Y que era una mujer De un carácter hermano Pero calidad Era Mire como la mujer De Benecer era hermano Sí linda hermano Mire gloria a Dios Pero Estaba casada Y entonces Hermano Cuando David La conoció Ya era viuda Y desde que David La vio Dijo me de comer Esa tuna Aunque me espine la mano Entonces le dijo Te puedo preguntar algo Abby Abigail ¿Te puedo preguntar algo? Sí ¿Por qué tan de negros? ¿Por qué tan de negros? Y ni gripe tengo ¿Qué pasó? ¿Por qué estás así? ¿Te puedo preguntar algo? Sí En el cielo Están buscando un ángel Que ha venido a la tierra Me parece que lo he encontrado Ay hermano Se da vida Están echando de menos Un ángel allá en el cielo Bueno Ya sabe usted ¿Verdad? He leído el libro de números Pero tu número de celular No lo tengo Total hermano Que David Se queda con Abigail Sin problemas Ahí no había problema ¿Por qué no había problema? Porque era viuda Le dijo Dios Por eso le digo Oídos Nadie va a decir Gloria a Dios Quiero esa unción de David No, no O sea a mí nos tocó Una Nada más Hombre casado Coete quemado Así ya Ya no hay para más Ahora Pero déjeme decirle Eso de David David llegaba Y miraba una Y decía Que bonita Me gustas Me gustas mucho Pues usted también A mí rey Bueno Vente al harem Por aquí El lunes Estaba con una Trigueña El martes Con una rubia El miércoles Con una jirafa El jueves Con una chapar Hermano No había Mire es Su fortaleza Dios le permitía Todo eso Pero cuando ya Hermano Ya empezó A romperse Ya no tuvo Temor de Dios Y la mujer De Urias Era una mujer Hermano Que para él Estaba Prohibida Y entonces Aquel Mire su fortaleza Tenía temor De Dios Cuando él Poner los ojos En una mujer Casada Nunca le había Pasado eso Y ahora De pronto Hermano Ahí todos los días En la azotea Viendo a Bechabé Que era una mujer Casada Por eso le digo Dios Nos está hablando Esta mañana De que había Cosas en las que Éramos muy fuertes Por ejemplo Esta no es de David Pero puede ser Que David se llame La persona Que está a la par suya Pero esta no es De David De la Biblia Pero imagínese Que usted Recibió al Señor Y hermano Y nunca más vicios En nada hermano Nunca más vicios Pero para nada Usted de que Se convirtió Al Señor Hermano El cigarro Yo no quiero Ni verlo Y la semana Pasada No usted No, no Es para los que Están en televisión Hermano La semana pasada En una reunión De trabajo Cuando usted sintió Hasta echándose El golpe Hermano Y dijo Bueno Un cigarro al año No hace daño Dos son la mitad De uno Mejor me compro Un paquete Y después lo regalo Y ahora Usted viene a la iglesia Y está amarrado Donde antes Era fuerte Ahora es débil Está quebrado Ese silencio Es el que me gusta A mí mire Ese silencio Es el que me gusta Porque las debilidades Uno se cuida más Imagínese Aquí yo sé Que aquí no hay ninguno Pero aquellos Que son Que eran así Bailadores Hermano Que en las fiestas Dios mío Bailaban hasta en el cuello De una botella Ahí hermano Tremendos Pero usted se convirtió Al Señor Y ya nada Pero últimamente Fue a un convivio Y la pierna Empezaba Hermano A moverse Cuando sintió Ya estaba Así de ladito Así Cuando sintió Empezaba ya A girar Usted que había dejado eso Y ahora Es débil en eso Sabe Una vez estaba yo En el planeta Plutón Y un hermano Allá para diciembre Allá en Plutón Se celebra una fiesta Creo que Ahí como para el 20 y algo Hermano Habían hecho eso Y dice hermano Que de pronto Dios santo No quiero hacerlo Pero de pronto Dice que Ahí estaban todos Usted va a hacer esto Usted va a hacer lo otro Y llaman a un hermano Y le dicen Usted va a ser el encargado Y el hermano Se sube hermano Y empieza el hermano Ahí Dios santo Eso no se hace pastor No se hace Hermano Y lo peor Es que habían hermanos nuevos Y me dijeron Pastor Aquel líder De la iglesia Venecer de Plutón Usted lo hubiera visto O sea salió en la foto Así mire Y él cuando yo hablo Me dice Yo hablé con él Me tomé mi vuelo A Plutón Y fui a hablar con él Y le dije Que pasó bailador Que pasó Pastor me dijo No sé cuando yo sentía Estaba así Pastor me dijo Por eso Yo mire Nos reímos Pero son casos Y cosas de casa Que suceden Ahora Por eso el punto Sabe cuál es Cuál es tu fortaleza Es siempre fortaleza O te rompieron Aún en lo que eras Tú fuerte Hermano Ahora estás aquí En el Señor Cuántos somos hijos De Dios ahora Y lo que tú Nunca habías hecho Hermano Mira Cualquier cosa Te llamaba la atención En algunas otras cosas Pero vicios ninguno Y ahora En escondidas En un restaurante Echándote tu traguito Y ya después De dos o tres Eh la risa Uno tiene Como que le jalan Como el músculo Del cachete Y está uno así Puede estar pasando Lo que sea Pero usted está Y pasaron unos hermanos Dios le bendiga Hermanito Hermano Que tiene el gozo Del Señor Eh Con privilegio En la iglesia De Plutón Y en donde eras fuerte Ahora bebiendo ¿Sabe cómo siento Este culto de ahorita Hermano Como profético Mire que ni Los textos que tenía Mejor ahí los dejé No sé ni cuánto tiempo Llevo Y la verdad Lo que sea No sé si poquito Mucho Pero el punto es Que hermano Pérez Usa este Quebraron En tu fortaleza Hombre Eso es como Que el águila Amanezca Y no mira bien Eso es como Como que hay una carrera Y el conejo Queda en último lugar Esto es como Como algo Que nos están rompiendo Nuestra fortaleza Y Dios Estalló en ira Y dijo Pérez Usa Porque donde eras fuerte Ahora eres débil Ese es el mensaje No será que donde éramos fuertes Ahora somos débiles Cuando no tenías Padre del cielo Mira ni Ni a mí Ahí me trabajan Ahí donde estoy trabajando Me tratan mal No me dan Ni siquiera Ni aguinaldo Ni catorciavo Ni me respetan Pero de lo que tengo Señor aquí está Para ti Eras bueno Para darle al Señor Ah pero viene el Señor Te abre las puertas De la abundancia Ahora tienes Hermano Tienes Ahora tienes 15 Sueldos al año Y no este mes No me va a alcanzar Porque tengo que ir A Miami Después tengo que ir A España Me voy a ir a ver Las olimpiadas Que están terminando Y bueno este mes No te voy a ver Eh Que en que eras bueno El punto es En que éramos fuertes Que ahora somos débiles Hermano Ahora Lo que hagan otros Hermano Cada uno Yo me voy a preocupar Primeramente por mí Porque la Biblia dice Ten cuidado De ti mismo Y de que más Y de la doctrina Se imagina Que yo como pastor Ando hermano Por el Allá por donde Dejo amarrada La burra Tía Lola Inventándome La doctrina Hermano Que cosa Que lo que uno Es fuerte Yo le decía Señor Que nunca se me vaya A ir el hambre Tu palabra Porque ya se imagina Que hermano Usted viniendo A los cultos Y de repente Ay Dios El hermano Germo Ahora 10 minutos Mejor solo predique Y se va O si no El mismo mensaje El lunes El martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Frijolitos Con crema Frijolitos Con sal Frijolitos Con azúcar Frijolitos Hermano Uno dice Dios mío La fortaleza Está débil En lo que eras Antes fuerte Ahora está débil Como cuidabas Hermano Que fuerte Era para tener A tu familia Te preocupaba Por tu familia Y ahora Para nada Hermano Pérez Usa Voy a Voy a terminar Un poquitito Solo Ese es todo El mensaje Porque entonces El experto En alabanza La oración Va con cánticos Con alabanza Y Dios dice No me gusta eso Manda Hermano Y hay muerte En el desfile Ahora le voy a decir Algo más Hay muerte En el desfile Usted ya sabe Porque había muerte En el desfile Usted que sabe Doctrina Que no le gustó A Dios Si era alabanza Danza Instrumentos musicales Sacerdocio Arca del pacto Que estaba malo Porque tocaron El arca Que estaba malo Irreverencia Porque irreverencia Que estaba malo A ustedes Que son Como A 100 Café gratis Para todos Hermanos La forma De llevar El arca Y donde Decía Hermano La forma De llevar El arca En donde En donde sacamos Nosotros Como se hacen Las cosas En lo que Diga el hermano Germán ¿Cuántos decimos Amén? En la Biblia Entonces mire Quiere decir Que hermanos Si David Mire usted Lea el salmo 119 Un salmo El más grande Dedicado a la palabra Todos los salmos Son doctrina Cantada Para que era bueno Cual era la fortaleza De David La doctrina Sabe que era La palabra Hermano leer La palabra Y de pronto Miro que su Fortaleza Es el Punto hermano Antes hermano Tu palabra Señor me reanima Tu palabra Es como Como un rocío Tu palabra Es la que vale Señor Todo en tu palabra Pasarán Los cielos Pasarán La tierra Pero tu palabra Permanece La palabra La palabra Y ahora lleva El arca Como él se le da La gana Hermano Hay cosas Que hacemos En el ministerio Mire Y usted me debe De ayudar Hay cosas Que hacemos En el ministerio Porque así Dice la escritura No va a pensar Que al hermano Germán Así le gusta A mí me gusta Lo que le tiene Que gustar Al señor Porque dice Su palabra Pero si de pronto Hacemos algo Que no está Bien Entonces Que nuestra Fortaleza Y voy a Señor No, no, no Mire Dios mío Yo no quiero Sonar como Soberbio Pero Todavía le puedo Decir a usted Todo lo que usted Mira aquí Adentro Afuera Todo lo que usted Mira hermano Por todos los lugares Toda la construcción Que se está haciendo Y que se va a terminar Quien sabe Si en unos años Estaremos haciendo Otro templo A saber A saber Pero Todo lo que se hace Es basado en la palabra Por eso como acto Profético El día que inauguramos Aquí Dije yo no voy a poner Una primera piedra Yo voy a poner En lugar de esa piedra Una biblia Para que todo lo que se haga Aquí Este basado en la palabra Ahora No te Demos la espalda Fuerte Esa es nuestro Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Ahora Una de las fortalezas De David Era la palabra Y de pronto Pérez Usa Está quebrantado En su fuerza Mire Su fortaleza Era la palabra Ahora su debilidad ¿Por qué? Porque ni sabe Cómo llevar Hermano Ni sabe Cómo llevar El arca Un hombre Como David No sabe Cómo llevar El arca Tal vez Un corderito No le va a atinar A como se hace Pero uno Ya viejo Que haga las cosas Hermano Así es Porque está uno Hermano Aquí diríamos Reventado Entonces sabe Que en la biblia Está reventado Es perezusa Pero con un aditamento Más Que no es en nuestras Debilidades Sino en nuestra fortaleza David David tenía que saber Bien la palabra Y ahora La lleva Como él Como él piensa Que se debe Llevar Eso Por eso Dice Mire yo le quería Decir No quiero sonar Soberbio Pero yo le digo Todo lo que usted Mira aquí Está basado En la palabra Pero otra De nuestras Fortalezas Es la alabanza Para todos Los que son nuevecitos Y los que ya son Viejos Puedan dar un reset Hoy Y dar reinicio La alabanza Es crear el hábitat Para que Dios Venga aquí Hermano Mire Sabe que Es como Queremos Imagínense que Una locura Queremos traer un pez Aquí a la iglesia Entonces Tenemos que hacer Una pecera Para echarlo ahí Si no Usted lo trae Así va a salir El pez Cuando usted lo trae En el carro Va a venir así Aquí Ya se estuvo Porque no hay hábitat Para que habite No, no hay Aquí no se puede mover Pero la alabanza Note Puede ser Hermano El hábitat Donde Dios Nos visite O que Dios Se moleste Tanto Estalla en ira Y diga Ya no quiero nada Eso Entonces cuando Dios Vio Ah que bonito Sacerdocio Hay instrumentos Musicales Que linda la danza Pero porque llevan Mi presencia De esa manera Y Irrumpió Entonces yo le decía A los que son nuevecitos Que bueno Que usted tenga Una No actitud Eso es bueno siempre Una actitud musical Que bueno Y algún día Usted va a estar ahí Subido Eso está lindo Sí Pero tiene que subir Sabiendo que aquí Se sube ahí Para desarrollar Sacerdocio Que se agarra Un micrófono No para que lo vean Sino para Para cantarle Al Señor Que lo que vamos A hacer es Para el Señor Entonces si lo hacemos Así Viene la inspiración Divina Nos van a dar Cánticos nuevos Cosas nuevas Porque va a ser La novedad Del espíritu Pero si ya no hay Nada nuevo Éramos buenos Para eso Éramos fuertes Para eso Ahora estamos débiles Pérez Usa No sabe que Todo es el mensaje Central de Que nos tocó aquí El segundo de tres Este es Este es nada más Que mire Que cosa más terrible David dice Dios Santo Mi fortaleza Está quebrantada Ya no sé Ni cómo se lleva El arca A la presencia De Dios Entonces agarró El arca Y miren La ignorancia La palabra Hermano La fue a dejar A la casa De un chavo Llamado Obededón Ahí la fue a dejar Y como Él se dijo Este es el arca La honró A los tres meses Había sido prosperado Ahora Cuánto se tardó David En enmendar eso Hermano No, no, no Veinte años Lo tuvo otro David Tres meses Uno lee Ahora déjeme Decirle algo Hermano Cuando Dios Habla algo Y uno lo tiene Que buscar En la Biblia Se podrá tardar Hermano Que se yo Un día Si usted quiere Por ponerle mucho Si yo no tengo Un texto Aló pastor Algunos son tan Cómodos hermano Pero, pero, pero Yo creo que Son comodones Espirituales Porque son Comodones Pero de cómodo Verá Pastor Me urge Si Donde está Aquel texto Que dice tal y tal Wow Digo yo a veces Si me lo sé Y se lo pongo Yo digo Y casi que me dan Gana de decirle Y no tienes Biblia Hijo Eh no, no tengo Y tenés internet Claro Pues búscalo ahí Google lo sabe todo No seas araganote Pero son dones Espirituales Son comodones Y entonces me ponen Hermano Y yo digo bueno Ahí está Ahí le doy Ese texto bíblico Pero David Se tardó Tres meses ¿Sabe qué? David Hermano Es que hay muchos Davides Y muchas Davidas David se enojó ¿Con quién? Se enojó Con Dios Así que me has Quebrado mi fortaleza Mataste a este pobre Usa Estoy molesto Contigo Tres meses Estuvo así Hermano Entonces después Se fue al libro De números Creo que el capítulo Cuatro Ah ahí leyó El arca del pacto Se lleva en los hombros De los llamados Coatitas Así dice el Señor Ah entonces ya vi ¿Cómo era? Tres meses Para encontrar Un texto bíblico Tres meses Para encontrar Un texto bíblico Hermano Y cuánto vamos A llegar al cielo Ah no Ahorita ya Ya no lo veo muy Vamos a llegar al cielo ¿Verdad? No sabes por qué Le estoy diciendo yo eso Porque David Me puede estar esperando En la puerta Me va a estar diciendo Vos estuviste hablando De mí aquel domingo Ah Yo así Dabed que te tardaste Tres meses Para un texto bíblico Ahí tenía Sus sacerdotes ¿Por qué David Nos dijo sacerdotes Vengan para acá Vengan aquí Busquemos Porque un rey Tenía que tener Copia hermano En la escritura Deuteronomio Dice que tenía Que tener una copia Para leerla Y meditarla Todos los días Su fortaleza Era una debilidad Ahora Mire hermano Pastor ¿Cómo sé yo Si estoy en Pérez Usa? Era bueno Para vender Y ahora no venden Nada ¿Qué? Pero pastor No, no sé Porque yo tengo Capto la atención Les creo el deseo Les doy el producto Les doy buen precio Ya no venden Nada Y eras bueno Para vender Estás como David Estás reventado Ahora ¿Para qué es este domingo? Hermano Para que reiniciemos ¿Sabe qué es lo peor? Uno está reventado Y uno dice No, no estoy reventado No, no, no Es como aquel orito Hermano Que lo agarró el águila Y ¡fum! Lo puso En sus fauces hermano Lo llevaba ahí El águila Para que era comérselo Y el orito ¿Sabe qué iba repitiendo? Soy libre Soy libre Soy libre Que libre hermano Soy libre Allí hay algunos loritos Que no vinieron Hoy en la mañana Que estoy bien Que estoy calidad Y estás En una situación Pérez Usa Reventado En tu fortaleza En lo demás Ahí resbalamos Pero en tu fortaleza Eras bueno para cocinar Ya no Ahora se te quema el agua Ahora te sale todo salado Eras bueno para vender Ahora no convences a nadie ¿Sabe dónde está el lío? Que Dios hermano Estalló en ira Eso es todo Y lo que él quiere Es que reiniciemos ¿Sabe qué dijo? Hermano David Los hermanos de la avanza Suben Dice que David fue Hermano leyó como era Y armó otro desfile Y entonces ya iba con temor Ah volvió a tener temor De Dios Ya no falló Hermano en las batallas Recuperó su fortaleza Ahora es el punto Para cerrar A qué venimos hermano Hoy tanto esfuerzo Suyo hermano De venir Y estar sentado Y a oír la palabra ¿Sabe cuál es el esfuerzo? Es Señor Yo quiero Yo quiero reiniciarme Yo era bueno para esto Señor yo era bueno Para tener temor de Dios Y ahora hasta los tragos Me he hecho ¿Sabes qué Señor? Yo era bueno para buscarte Y ahora Señor ya no Señor yo era bueno Para leer la palabra Y hace rato que no la leo Señor yo era bueno Para buscarte de todo corazón Y ahora ya no lo hago Señor te voy a decir algo Vine Y el que está a la par mía Cree que yo como él Vine en ayuno Pero yo me desayuné Tres huevos estrellados Con frijol Y sabe que es lo tremendo Que al principio Solo uno lo sabe Solo uno sabe En lo que yo era bueno Ahora soy débil Pero es usa es Que nuestra En lo que teníamos fortaleza Ahora somos débiles Voy a terminar En lo que ya los hermanos Están ahí arriba Sabe En las reuniones Que tenemos con los líderes Los ancianos Nos reunimos Y nos vamos a decir La verdad en transparencia No para dañarnos No, no, no Pero decimos ¿Cuáles son otras fortalezas? ¿Cuáles son las oportunidades Que tenemos en el ministerio? ¿Para qué somos buenos? ¿Qué oportunidad hay? Ahora analicémonos ¿Para qué? ¿Cuáles son las debilidades Del ministerio? ¿Cuáles son las amenazas Que tenemos? Y entonces sabe ¿Cuál es el objetivo? Que las debilidades Se nos conviertan En fortalezas Y mira hermano Lo hemos vivido Sabe una debilidad Que teníamos En el ministerio Tan grande Era hermano No poder atender A los niños No teníamos lugar No teníamos lugar Sabe Las debilidades Que teníamos en la iglesia De entradita No habían servidores Culpa mía Porque yo predicaba Que María Se había dado La mejor parte Que en lo que Marta Servía María estaba adorando Entonces toda la gente Decía Yo soy María No soy Marta Yo dije Que bruto Porque una sola verdad Se caricaturiza ¿Sabe cómo hacíamos Para servir en los domingos En la tarde? Un hermano Con un megáfono Hermanos Yo decía En el culto Amén y amén Y el hermano Agarraba su megáfono Hermanos Hermanos Un megáfono Que micrófono Un megáfono Todos los que me quieran Ayudar a servir Por favor En esta tarde Por favor Sirvamos al Señor Les pido Hincado Botado Y tirado Que me ayuden Y la gente Así Hermano Una debilidad Terrible Ahora es una fortaleza Los servidores Ahora cambiamos eso Antes no teníamos Para tener a los niños Ahora hay un edificio Para niños Ahora Ahora El punto ¿Cuál es? No nos vayamos De este ayuno No nos atrevamos A irnos De este ayuno Sin cambiar Lo que ahora Es una debilidad Y convertirle En una fortaleza Hermano Porque eras bueno Para eso Pero estás Reventado Estamos reventados A nivel A nivel de ministerio Hay cosas Que ahora Hermano Que eran fortaleza Ahora son debilidades A nivel de liderazgo Hermano Los líderes Dios mío Tenían que Que estar Pero calidad Ahora Hay debilidades Ahí No tenía debilidades Hermano El pueblo de Dios Que los líderes Le dijeron A aquellos Que no entraran A Canaán Yo quiero hacer Una palabra De oración Este es El cuarto Que reinicia David David fue a la palabra Vio como eran Hizo el desfile Y la gloria De Dios Volvió a caer No nos podemos Ir a nuestra casa Sin cambiar Nuestras debilidades En fortalezas Pérez Usa Nos quebrantaron Nuestras fortalezas Ahí hermano Mire Sabe como es esto Como Santa Cena Aquí no está usted Para Ah si esto Se le aplica A la hermana Aquella que no vino Ay lástima Que no vino Mi Mi esposo Para él Ay que no vino No, no, no Este es para usted Y para mí No se No se enfoque En ver a los demás Si no piense Para lo que yo era bueno Mis fortalezas Estoy como David Solo que no me voy a molestar Como David Sino que quiero yo Entender Esta Esta mañana O esta tarde ya Como fue que mis fortalezas Se convirtieron En mi parte débil Ahora Piense usted Para lo que era bueno A nivel de hogar A nivel claro Empresarial A nivel Hermano espiritual De servir al Señor A nivel de su convivencia Con los hermanos Le voy a rogar a toda la iglesia Que nos pongamos de pie No voy a amar a nadie No voy a amar a nadie Aquí al frente Pero si que se ponga de pies Cansado De estar hermano Tanto tiempo sentado Y la Biblia dice Que ponerse de pies Como un símbolo De responsabilidad Mire ahí donde usted está Solo decirle Señor Señor He retirado He tomado este Me he retirado En búsqueda Este domingo Para poder reiniciar A veces Las computadoras Yo le decía Están Están Que no se pueden Ni mover Están paralizadas Se trabó una pantalla Se trabó un programa Ya no funciona Y lo que hay que hacer Es Resetearlo Sabe que este domingo A eso venimos A resetear Nuestra vida espiritual A un reinicio Pero David Comenzó su ministerio Otra vez Hermano Y se desarrolló De una manera hermosa De ahí llega Jerusalén Hermano Danza En la danza Carar Pone hermano El arca Allá en Jerusalén Empiezan a Luego los planes Para hacer Hermano Un edificio Para el Señor Un templo Que lo hace Salomón Él Porque pudo Convertir De nuevo Pudo Comenzar De nuevo Reinició Su vida Otra vez Porque lo que Él Era fuerte De pronto Fue débil Hermano Ahí donde tú Estás Sabes que Abriendo tu corazón Tú para el Señor Nada más Solo abriendo tu corazón Señor Mira Para lo que yo era bueno Mira mis fortalezas Mira en lo que yo era Experto Pero de pronto Estoy quebrado Estoy quebrantado Ay hermano Qué cosa esta Oh mi Señor Ministra tu pueblo En el nombre de Jesús Ministra No mi Dios Mira Que estamos Como David En aquel episodio De su vida Llamado Pérez Usa Que nuestras Fortalezas Se nos convirtieron En debilidades Que nos descuidamos En el entrar Y salir con el pueblo Que nos descuidamos En el amor A tu palabra Que nos descuidamos En la forma De llevar tu presencia En nuestra amistad Señor En el temor De Dios En el nombre De Cristo Te pido mi Dios Que esas debilidades Señor Se conviertan En fortalezas Abra usted Sus labios Ahí Haga conmigo Esta oración En el nombre De Jesús Y dígale Señor Tú me conoces Tú sabes Quién soy yo Tú sabes Mis fortalezas Te pido En el nombre De Cristo Que esta Esta oportunidad Ese domingo Sea un reinicio Para mi vida Porque en aquello Que yo era fuerte Ah mi Dios Ahí es donde he caído Ahí he sucumbido Con vicios He perdido El temor De Dios Señor En escondidas He pecado Y quiero decirle algo Porque sé Hermano Que Dios Me está hablando En mi corazón Sabe Así dice el Señor Si no corriges De hoy En adelante Esa fortaleza Que se había Convertido En debilidad Lo que el Señor Me ponía Era vicios Vicios Hermano De pecado oculto Vicios Vicios Dice el Señor Que por cuanto Lo has confesado Reconocido Hermano Él te lo va Él te va a fortalecer Pero si no lo dejas Se sabrá En público Lo que haces En secreto Se sabrá En público Por eso hermano Esta es una mañana Decirle mi Dios Solo tú y yo Solo tú Y yo aquí Señor En el nombre de Jesús Padre Gracias por tu pueblo Gracias mi Dios Ahora Yo le voy a pedir Que oremos juntos Porque solo Oír mi oración A mí me va a servir Tal vez a usted no No hace falta gritar Si usted quiere No hay que gritar Pero abrir sus labios No hace falta Que grite su falta O su debilidad No, no Solo entre usted y Dios Pero no dejemos hermano Esta administración De otra manera No importa donde esté sentado Aquí o allá arriba Pero ministremos En el nombre de Jesús Padre Me uno a todo el pueblo Tú conoces Nuestras fortalezas Que de pronto Ahora son debilidades Señor Lugares donde nunca Habíamos estado Señor Situaciones donde nunca Las habíamos aprobado De pronto Señor Hemos dado nuestra aprobación Y hemos sido Señor Vendidos al pecado Hemos estado en lo oculto Pero este domingo Mi Dios A esta hora En el nombre de Cristo Estamos delante de ti Y Señor Reconocemos nuestras faltas Y declaramos Que esa debilidad Por cuanto la hemos Reconocido Y confesado La vas a convertir En fortaleza Como David Vamos a ser fuertes En la palabra Como David Vamos a tener fortaleza En la alabanza En la adoración Como David Vamos a buscarte De todo corazón Como David Vamos a tomar De nuevo Señor Nuestras amistades Señor En el nombre de Cristo Reprendemos Todo espíritu Mi Dios De confusión De traición De pecado Oculto Señor Tu palabra Dice que En medio De las debilidades Tu perfeccionas Tu poder Señor Que esas debilidades Se Ahora mismo Se hagan Fortalezas Se hagan Fortalezas En tu nombre Padre bendigo A tu pueblo En el nombre De Jesús Y nos preparamos Mi Dios Para poder Hacer cosas Hermosas En el nombre De Cristo Gracias mi Dios Dígale Gracias Gracias Esa debilidad Ahora la declaro Como fortaleza Vuelvo a mi fuerza Vuelvo Porque la fortaleza Es tuya ahora En el nombre De Cristo Mi libertador Mi refugio Por el fuerte Mi ayuda En tiempos Venece Vuelvo a mi fuerza Vuelvo a mi fuerza Vuelvo a mi fuerza Vuelvo a mi fuerza